Neutralidad en la red, héroe o villano. Hola ciberamigas del mundo, ¿alguna vez han pensado qué hay detrás de la eliminación de contenido crítico social? En un mundo en el que las desigualdades persisten, ¿es posible una verdadera neutralidad en la red? Mientras la brecha digital afecta a mujeres en su diversidad y comunidades marginadas, las tecnologías terminan por amplificar y reflejar estas y otras injusticias sociales. ¿Cómo podrían ser neutrales? Pero, un momento, ¿qué es la neutralidad de red? Definimos a la neutralidad de red como un principio importante en internet para que ningún contenido sea discriminado. Sin embargo, encontramos que es insuficiente frente a problemas como el sesgo algorítmico o el acoso en línea. Aunque todos los contenidos existan en la red, algunos son castigados por los temas que abordan, por incomodar al status quo o por reivindicar nuestras corporalidades. ¿Qué? Pero vámonos por partes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones no son herramientas neutrales y no deben ser vistas como tal porque invisibilizan un problema importante. Mientras la sociedad siga siendo injusta, las TIC reproducirán esa injusticia. La discriminación estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos de mujeres y comunidades LGTBIQ+, en particular a aquellas racializades, empobrecides o migrantes, se traslada al plano digital, un espacio en el que también interactuamos y donde también sentimos la violencia y el olvido. Pero no todo puede estar tan mal. Hagamos algo al respecto. Si las tecnologías no son neutrales, nosotros tampoco. Tomemos posición. Nosotros decimos no al refuerzo de estereotipos y a la perpetuación de espirales de violencia en la red. No queremos que una supuesta neutralidad sea excusa para ignorar que nos acosan, silencian y violentan. La neutralidad de red no basta para abordar problemas como el ciberacoso o los sesgos. Necesitamos redefinir estructuras digitales y cuestionarlas para poder lograr equidad. Seamos la disidencia en internet. Luchemos por un mundo digital en el que todos podamos ser y existir.